Luego de ser noticia nacional e internacional por su desempeño en el World Solar Challenge del 2013, los estudiantes que conforman el EPM AFIT Solar Car Team, que en su mayoría son EAPIT, se han esforzado para desarrollar todas las mejoras y conseguir los patrocinios con los que apuntan a ser uno de los equipos pioneros en la competencia de este año, que en esta ocasión se desarrollará el 18 de octubre también en Australia. El vehículo solar requiere estar en óptimas condiciones para alcanzar las metas propuestas y es así como los alumnos de EAPIT, que hacen parte de este grupo, le han dedicado todas sus energías a este proyecto. Somos más o menos 30 estudiantes que participamos en el desarrollo y construcción del vehículo solar. Hay aproximadamente 20 estudiantes de ingeniería de diseño de producto, como 5 estudiantes de ingeniería mecánica. Tenemos 2 estudiantes de la UPB de ingeniería electrónica y estudiantes de posgrado, que son más o menos 3. Todos dedicamos nuestro tiempo y nuestros sueños por este proyecto, porque nuestro ideal es llegar a Australia y lograr dejar a Colombia con el nombre en alto. Es el segundo carro solar, es muy reconocido ya a nivel nacional. Ha ganado premios el primero y con este carro queremos lograr también conseguir ciertos premios y que sea como un referente para las generaciones futuras de que también puedan seguir con este proyecto de emprendimiento y de mejora ecológica a nivel Colombia. Este proyecto investiga las nuevas tecnologías que buscan suplantar el uso de combustibles fósiles, convirtiéndose así en un espacio ideal para que los alumnos se acerquen a las innovaciones con las que trabajarán en el futuro. Las energías renovables han demostrado ser una muy buena alternativa y digamos que hay necesidad entonces de empezar a apropiarse de estos conocimientos, de estas tecnologías, de empezar a formar nuestros futuros ingenieros en estas nuevas áreas que van a ser lo que va más adelante a estar en el mercado. Entonces digamos que es un tema de formación, de entender, de potencializar y de mostrar y capitalizar las innovaciones en este tipo de proyectos. Y también importa mucho pues en el ámbito de no sesgarnos a que en Colombia no se pueden realizar como tecnologías de alto impacto. Aunque el prototipo del vehículo solar no está destinado a ser comercializado, el desarrollo de este tipo de tecnologías abre las puertas para que se generen avances en otras áreas del conocimiento que se usan a favor de la sociedad. El vehículo solar es un carro de competencia, no va a ser un carro comercial y ese carro no va a ser para uso de alguien cotidiano, pero promueve muchas tecnologías y promueve el desarrollo de nuevos avances en muchas áreas. Han salido desarrollos como la fabricación de vehículos eléctricos, desarrollos de controladores para motores de alta eficiencia, desarrollos Michelin y Bridgestone de llantas que ahorran combustible. Entonces es como la Fórmula 1, son carros que no se venden en el mercado, pero que a partir de ahí se sacan tecnologías nuevas para aplicar en muchas otras áreas. Faltando poco para el viaje a Australia, el equipo está haciendo los últimos ajustes en el vehículo para lograr optimizar al máximo su rendimiento. Llevamos un carro con muchas innovaciones, se han puesto unas metas muy fuertes en cuanto a peso del carro, desempeño de su panel solar, desempeño de la batería, desempeño de las llantas. Es un carro que esperamos que es 100 kilogramos más liviano y pueda aumentar sustancialmente la velocidad. Si todo funciona a la perfección, en teoría, podría ser un carro de 95, 100 kilómetros por hora. Eso ya es unos 25, 30 kilómetros por hora más rápido que su predecesor.